En esta segunda mitad del año va a ser una mitad de año muy centrada en las competencias y los contenidos fundamentales de cada tramo de la trayectoria educativa. Entonces vamos a distribuir cuadernos de trabajo para todos los chicos santafesinos desde el nivel inicial hasta el último año de la escolaridad secundaria. Y son 24 cuadernos que se están imprimiendo con temáticas muy específicas de cada nivel. A su vez, tenemos que decir que estamos preparando todos los edificios escolares con los criterios sanitarios para dejar todo en condiciones para que en aquel momento donde las autoridades sanitarias establezcan que es posible volver al sistema presencial, todos los edificios escolares estén en condiciones sanitarias de hacerlo. Por otra parte, la semana pasada, todos los ministros del país, con la presencia de todos los gremios docentes también, acordamos por unanimidad las resoluciones del Consejo Federal que van a regular la vida de las escuelas en este tiempo de pandemia y también en un tiempo de pospandemia. Y con esos criterios estamos reconociendo la posibilidad de funcionar en tres formatos, presencialidad, no presencialidad o sistema combinado. La orientación de las propuestas de enseñanza que vinculen aprendizajes significativos y en relación, saliéndonos un poquito de la perspectiva tan de materia por materia o esa organización tan disciplinar, el establecimiento de puentes para cuidar las trayectorias que están más frágiles y también una resolución de evaluación que deja como pauta nacional la opción de la evaluación formativa o cualitativa por encima de la clasificación numérica.